Hola a todos, ¿qué tal? Muy feliz Navidad. Hoy os traigo lo mejor del 2018. Hola a todas, ¿qué tal? Muy feliz Navidad. Estoy grabando esto justamente el día de Navidad, que creo que es el único día que voy a tener tiempo para grabar esta semana. Y hoy os traigo lo mejor del 2018, los 10, 11 libros que han sido para mí los mejores de todo este año. Os digo 11 libros porque ayer justamente, en la noche de Nochebuena, terminé de leer Persépolis. Entonces, yo ya tenía este vídeo montado en mi cabeza, pero se ha colado esta novela gráfica tan maravillosísima y que tanto me ha gustado. Habréis oído hablar de Persépolis en 17.000 millones de canales, probablemente ya la habéis leído y deciros que me ha encantado. Es autobiográfica y la autora nos va a contar su vida en Irán, ella es iraní y va a hablar de la historia de su país, de la guerra, de la represión religiosa, de cómo tuvo que escapar de su país siendo muy jovencita todavía para huir de la guerra. Y la verdad es que está cargada de ironía, está cargada de situaciones cómicas, pero también está cargada de ternura, te desgarra el corazón y de verdad que os la recomiendo muchísimo, es una auténtica maravilla y me ha gustado un montón. Otra novela de la que me gustaría hablaros hoy, en este caso no es una novela, es un ensayo, lo habéis visto por aquí por el canal muchas veces a lo largo del año y es Esta es mi sangre del City Bo, ya sabéis que es un ensayo sobre la menstruación, os lo he recomendado ya mil veces a lo largo de este año, merece muchísimo la pena que lo leáis, está cargada de información interesante, vais a empatizar perfectamente con el pensamiento de la autora, vais a entender perfectamente muchas de las reflexiones que hace la autora, a mí me ha parecido maravilloso a todos los niveles, tanto para aprender un poco de la menstruación como para hablar un poco más coloquialmente de ella y de verdad es que es un libro que merece la pena de la primera página hasta la última, yo lo tengo lleno de post-it, es más, la autora estuvo en la feria del libro y me fui a que me lo firmara y le dije que me había encantado el libro y que me había empatado muchísimo, merece un montón la pena. Otra novela también de la que me gustaría hablaros hoy es Algo más que Ángeles de Bárbara Pín, algo más que Ángeles o algo menos que Ángeles, nunca recuerdo bien el nombre de esta novela, está publicada por la editorial Gatopardo y es una auténtica maravilla, tiene el estilo de Bárbara Pín, si os gusta como escribe os gustará esta novela, no es una novela con grandes giros de trama, pero es una novela que es muy ácida, muy cómica, muy irónica, divertida, muy tierna en algunos momentos y muy feminista, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, hace un poco lo que hacen mujeres excelentes, que es explorar las relaciones entre hombres y mujeres, pero lo que hace divertida esta novela es que explora esas relaciones entre hombres y mujeres a través de un grupo de antropólogos que son precisamente los encargados de estudiar el comportamiento humano, está cargada de situaciones divertidísimas, de personajes muy cómicos y muy carismáticos y la verdad es que es una novela muy inglesa, muy de té con pastas, como digo siempre cuando hablo de Bárbara Pín y que merece muchísimo la pena. Otro libro del que me gustaría hablaros es el cierre de la trilogía Dreaming Spies de Victoria Álvarez, El sabor de tus heridas, me ha gustado un montón. Estos dos años siempre Victoria Álvarez se me ha quedado ahí justo en la línea para entrar en lo mejor del año y este año se lo ha ganado por derecho propio. Es una novela divertidísima, me ha encantado, es un broche de oro genial, está cargada de acción, entras ya con una escena de acción en el libro y eso hace que te enganches a la lectura enseguida. Aparte ya estás enganchado a la lectura porque estás enamorado de los personajes, son todos maravillosos, de la ambientación, ya lo he dicho mil veces, Victoria Álvarez tiene un gusto exquisito ambientando sus historias y algo que me ha gustado mucho de esta novela es que introduce nuevos personajes muy interesantes y que empasta muy bien con los personajes que ya estaban dentro de la trama. Es un broche de oro maravilloso para cerrar la trilogía, es una trilogía que merece muchísimo la pena, cualquier cosa que escriba Victoria Álvarez merece muchísimo la pena y no me queda más que recomendarosla una vez más. Otro libro que me gustaría enseñaros y que también ha sido uno de los mejores libros de este año ha sido Siguiente de Salvajes, lo he mencionado aquí ya mil veces, era un libro que lo tenía todo para gustarme, es una biografía, es la historia de estas tres mujeres, si os interesa mínimamente la historia de China y descubrir un poco lo que significaba ser mujer en China, es un libro que tenéis que leerlo, es un libro que a mí me desgastó mucho, mi marido siempre me decía que cuando lo cogía me ponía triste y me ponía de mal humor y es verdad que me desgastaba mucho porque es un libro que emocionalmente desgasta, pero cada una de sus palabras, cada una de sus páginas merece la pena. A mí me llevó prácticamente todo el mes de abril porque hay que cogerlo poco a poco, no te puedes pegar un atracón, pero merece muchísimo la pena, ya os lo he dicho a lo largo del año mil veces, os lo repito una vez más, me ha encantado y merece un montón la pena. El siguiente libro del que me gustaría hablaros es La flor púrpura de Chimamanda, ya sabéis que ha sido la autora de este año, me ha gustado muchísimo descubrirla, es muy feminista, muy actual, muy moderna, he leído varios libros de ella, pero sin duda alguna me quedo con La flor púrpura porque es un libro que tiene mucha sensibilidad. Es su primera novela y quizás no está tan bien ejecutada como otras, pero tiene tanto corazón y tanto sentimiento que me tengo que quedar con ella. Aparte, toda su novela, toda la novela está ambientada en Nigeria, íntegramente. Entonces, ver un poco cómo se vive en Nigeria, que es un país del que yo no sé nada, es una cultura de la que no sé nada, fue algo que me interesó muchísimo. Está cargado de personajes femeninos muy variados, tiene el típico personaje femenino fuerte e independiente que hay en todas las novelas de Chimamanda y la verdad es que creo que es una novela que tiene todo para gustar y ya os digo, está cargada de corazón y de sentimiento. Os dejaré ahí el resumen de las lecturas en la que hablé de ella más profundamente. Otro libro del que me gustaría hablaros y ya vamos entrando ya en lo mejor del año, es El color púrpura de Alice Walker, es una novela que disfruté muchísimo, que no esperaba disfrutar tanto la verdad, pero que es una novela que habla de sororidad, de femineidad, de feminismo, de relaciones entre mujeres, de cómo nos tenemos que ayudar las unas a las otras y querernos tal y como somos y apoyarnos. Ver el crecimiento personal de todos los personajes femeninos del libro es una maravilla, es una novela dura, pero es una novela muy esperanzadora. Creo que la leí en el instante justo en el que tenía que leerla. Ha sido sin duda alguna uno de los mejores libros del año. Yo no me cuesta mucho trabajo hacer un ranking y decir cuál ha sido el mejor de todos, pero esta novela sin duda alguna ha sido una auténtica maravilla y tenéis un vídeo súper extenso en el canal hablando de ella que os voy a dejar por la i para que lo reviséis y os paséis por él si no lo habéis visto. Sin duda alguna el autor del año ha sido Francis Scott Fitzgerald. He leído, no sé, muchísimos libros suyos, Suaves la noche, El Gran Gatsby, El extraño caso de Benjamin Button, he leído muchísimos cuentos suyos. De todos sus libros yo me voy a quedar con Suaves la noche. No es un libro que recomiende para empezar por él, si no habéis empezado a leer al autor, leer sus cuentos, ni siquiera os vayáis al Gran Gatsby, iros a los cuentos, El extraño caso de Benjamin Button es una maravilla, Un diamante tan grande como el Ritz es una maravilla, pero yo me voy a quedar con Suaves la noche porque es una novela que además leí en combinación con una biografía de Zelda y si a mí hay algo que me gusta de Fitzgerald es que habla de ellos dos y habla siempre de ellos mismos. Y Suaves la noche es una novela muy desgarradora, muy caótica en algunos momentos, los capítulos están desordenados y cuando tú lees la biografía de Zelda y ves un poco el momento en el que Francis escribió aquella novela, lo ves reflejado a él completamente, es como espiarlos por un agujerito. Y eso es algo que me encantó, ese ritmo caótico que tiene la novela, ese orden completamente desordenado que tiene la novela, responde un poco al momento tan malo en el que el autor escribió la novela. Muchos de los pasajes más desgarradores de Suaves la noche y muchos de los personajes más duros de Suaves la noche son reproducciones de hechos que pasaron en su vida. Y la verdad es que sí que no es una novela que yo recomendaría para empezar a leer a Fitzgerald porque no se os va a hacer bola, seguro, porque es una novela complicada y es bastante larga y yo verdaderamente creo que él es mejor en el cuento corto. Es una novela que me removió muchas cosas, me impactó muchísimo, precisamente porque es más autobiográfica de lo que en principio puede parecer. Y ya estamos llegando ya al meollo ya de lo mejor del año y me gustaría hablaros de un libro que he leído hace muy poquito que ha sido la librería de Penélope Fitzgerald, de un Fitzgerald nos vamos a otro, y es un libro que me ha encantado y este libro este año ha sido toda una experiencia. Lo escuché en audiolibro y me encantó. Vi la película La adaptación de Isabel Coisette que este año se ha llevado el Oscar, el globo de... que este año se ha llevado el Goya, la mejor película, y me gustó muchísimo pese a que a mí no suele gustarme el cine de Isabel Coisette. Y pese a que se toma algunas licencias, quería leerlo pero ha sido ya como a final de año, bueno, me voy a comprar la edición en digital aunque ya lo he escuchado y ya lo he visto en pantalla, no creo que me vaya a gustar tanto porque ya no tiene nada que aportarme porque ya conozco la historia y para nada. Me ha maravillado. Es un libro que es finísimo, elegantísimo, tremendamente bien escrito, es una historia sencilla y muchas veces se nos olvida que las historias sencillas suelen ser las más perfectas. Y es un libro que he disfrutado un montón, que bajo la pátina de una historia sencilla habla de muchas cosas, habla de feminismo, habla de valor, habla de coraje, habla del abuso de los poderosos sobre los que parecen más débiles y de verdad es una historia preciosa. No tiene grandes giros de trama, no tiene grandes cosas, pero es que los personajes os van a encantar, cómo reproduce la vida en un pueblo. Es que de verdad es una novela bellísima, me ha parecido una maravilla, me parece un regalazo para regalar en Reyes y desde luego además es una novela que si sois amantes de los libros os va a encantar y os va a gustar muchísimo. Y ya os digo, la escuché en audiolibro y me parece una maravilla, la película me ha parecido una maravilla y la novela es una auténtica maravilla también. Me gustaría hablaros ya para terminar de Los buenos de Hannah Ken, es una novela que me encantó, que me gustó muchísimo. Cualquiera de los dos libros que he leído de Hannah Ken este año son auténticas maravillas, tanto Los buenos como Ritos funerarios, pero me gusta siempre quedarme con uno de los autores, con un solo libro para no repetir a los autores en el top y Los buenos me encantó. Es una historia muy potente, no solamente por la trama que cuenta, sino también por los personajes. Es una historia de mujeres, contada por mujeres. Es tan intimista, es una novela tan buena, me impactó tanto, me ha gustado tanto. Os he recomendado a Hannah Ken a lo largo del año ya en muchas ocasiones y ya solamente me queda recomendarosla una vez más, leer cualquiera de sus novelas porque merece muchísimo la pena y es una autora que escribe impecablemente bien. Y la que para mí ha sido la mejor novela del 2018 ha sido El legado de Sybil Bedford. Lo leí a principios de año, en febrero. Me ha pasado un poco lo que me pasó el año pasado con Patria de Fernando Aramburu, que lo había leído a principios de año. Han ido pasando muchos libros por encima de él, pero a mí este libro no se me ha ido de la cabeza. No sé qué tiene, que me encanta, porque además no es un libro que tenga una trama, que tú digas, oh, qué giros argumentales tan buenos. Creo que tampoco es una novela para todo el mundo, que a mucha gente puede parecerle aburrida, pero es que a mí me ha encantado. Es que es una novela de personajes, como a mí me gusta. Yo soy lectora de personajes. Y es que, no sé, estás leyendo y es como que cuando la autora introduce a un personaje en la historia, cuando te presenta el personaje, es como si lo estuvieras viendo. Lo he dicho ya un millón de veces y es que es lo que más me ha gustado del libro. Es parcialmente autobiográfico, es en parte autobiográfico, y a través de los muchos personajes que vamos encontrando en el libro, la autora nos va a ir contando la historia de cómo se encontraba Alemania a lo largo del siglo XIX. Ya os digo que no es una novela para todo el mundo, pero me parece una novela finísima también, muy bien escrita, muy bien narrada, es impecable. No se me ha ido de la cabeza. Tiene muchas cosas, es entretenida y habla de historia y no se habla mucho de feminismo. Los personajes femeninos tienen mucha fuerza, sobre todo si los comparas con los personajes masculinos, que tienen un poco más la cabeza en las nubes y son como más fantasiosos. Y la verdad es que es una novela que merece muchísimo la pena. Al principio me desesperé un poco con ella. No sabía muy bien quién me la estaba narrando y me tuve que hacer un croquis. Esto creo que no os lo he enseñado nunca. Me hice un árbol genealógico porque no me estaba enterando de quién era el narrador. No sé si porque a mí se me pasó algo al principio de la novela o es que precisamente está hecha así, para que tú no sepas quién es el narrador hasta el momento preciso de la historia. Os la recomiendo un montón. Está publicada también por la editorial Gatopardo y para mí ha sido el mejor libro de este año. Esto ha sido todo por este año. Que paséis una muy feliz Navidad, que os traigan muchas cositas los Reyes y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.